Después de todo lo vivido, en El Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, adrezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntas tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en El Vestidor Faller. JAF Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. JAF Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96 113 77 31 o 677 9202 30. Búscanos en Facebook. JAF Inmobiliaria. Atenta y eficiente. Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión. Cabina DJ. Orquestas pequeño y gran formato. Grupos de variedades. Humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas. Baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables. Animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental. Instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncie a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo. Info arroba blackorwhite.es. Visite nuestra web. www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Bayer, recibirá un detalle. Organización de eventos black or white, porque cada evento es único e irrepetible. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas. Reportaje de bodas. Fallas. Bautizos. Comuniones. Y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos. Y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Vuelve a la Feria Long Cost Fallera. Los días 26 y 27 de marzo, en Hotel Sorolla, zona Palacio de Congreso. Ven y aprovechate de las mejores ofertas. Estamos en Fallas Y que comience la fiesta Estamos en Fallas Bailando hasta que amanezca Estamos en Fallas Y que comience la fiesta Estamos en Fallas Bailando hasta que amanezca Porque ya estamos en Fallas Que suene la macleta Mano pa' arriba, valencia Esta es una fiesta mundial Vamos todo mundo bailando Nos vamos a emborrachar Sigan picando Mi gente, la fiesta acaba de empezar Bueno, pues ya estamos otro día más aquí 5 de marzo Ya sabemos en Riguroso Directo Ya sabéis que Universe Fire Como siempre con las fallas Apoyando nuestra maravillosa fiesta Y como siempre Pues en la Plaza del Ayuntamiento En la Plaza del Ayuntamiento Como siempre no podíamos faltar Podíamos estar un año sin estar Pero este año hemos decidido volver Volver con toda la fuerza Ya estuvimos durante la pandemia también Y estuvimos un año después Cuando no hubo fallas en marzo Así que Vamos a dar conexión Con nuestro compañero Amadeo Sánchez Que creo, creo Que ya lo tengo Ya creo que lo tenemos por allí A ver, a ver, a ver Amadeo Muy buenas tardes Aquí en la Plaza del Ayuntamiento Con esta falla que ya se ha quedado parada De momento Ahí la han dejado Y supongo que el artista estará haciendo Otras faenas Esperando el momento de subir Todo Hacia arriba Aquí estamos para daros Cumplir la información De todo lo que sucede en esta plaza De aquí a que acabe La mascleta Esta mascleta De Pirotecnia Tamarín Que enseguida Vais a poder ver Tanto en nuestras redes sociales En Facebook Y en todas nuestras páginas Como en Universe Televisión Y evidentemente Dentro de unos momentos En cuanto acabe esta entrevista Tendréis Tanto la valoración De nuestro crítico de guardia El Yayo Boro Que nos dirá Como vio la mascleta de ayer Como esa entrevista Que nuestro buen amigo Jan Beni Realiza al propietario Al gerente De cada una de las Pirotecnia Vamos con las noticias Del día Porque ayer La falla Convento Jerusalén Presentó su falla 2022 Al completo En formato de maqueta El proyecto de Pere Baenas Saldrá a la calle En los próximos días Con la intención De revalidar Ese primer premio Conseguido En el pasado mes De septiembre También ayer En la falla Cádiz Los Centelles Entregó los premios Coheter Dor Que una vez más Estuvieron presentados Por nuestro buen amigo Vicente Alventosa Y la primera vez Que se entregan Fuera de la semana fallera Siempre se han entregado El día 15 Pero bueno Han decidido Adelantarlo Pues para que Todos podamos estar Porque a muchos Nos era imposible Acudir Ese día También tenéis En nuestras redes sociales Este acto Que cubrimos Pues Como casi todo Lo que está sucediendo Estos días Los premiados fueron El turista fallero Carlos Gallana Galiana José Valdés Piro técnico Es un premio Que concede Ricasa Y Manolo García Lence Un recuerdo A título póstumo Para el bueno de Manolo Fallero de Cádiz Centelles Gran amigo De toda la agrupación De Ruzafa Fallero de Pro Que nos dejó Durante la pandemia Y que su falla Cádiz Centelles Quiso recordarlo En estos premios Coeterdor Concediéndoselo A título póstumo Y también Estuvimos ayer Y os ofrecimos Información De esa ninta al baile De la agrupación La Seula Serea El Mercat Que recorrió Las calles Del centro histórico De Casal en Casal Con ese Tabal y Dolceina Y ese Candestil Allí estuvieron Artur Park Marcos Bueno Dándonos cumplida Información Y con unos Preciosos vídeos Que podéis ver En nuestro Facebook Ayer por la tarde También el Corte Inglés Inauguró Sus luces Para celebrar Las fallas 22 Ya podéis ver En la fachada principal Esa iluminación Especial Y también Las falleras mayores De Valencia Visitaron La plaza De Manixes Donde se celebró La sexta edición Del Badebona La pelota valenciana Vista desde La perspectiva De las mujeres También visitaron La central De la policía Local Haciendo una parada En el centro Integral de seguridad Y emergencias Y en el museo Del cuerpo Para hoy A las 11 De la mañana Las falleras mayores Han visitado La fallera mayor Infantil Y la corte de honor Han visitado El parque de bomberos En la avenida De la plata De 12 a 14 O sea En estos momentos Estarán realizando Un nuevo centro Un taller infantil Fallero Para los más pequeños A las 12 En el museo De la ciencia Se ha presentado El libro Fallero A las 12 y media Y ahora Todavía estarán Disfrutando En la falla Pío 11 Fontanares De un Quinto Y tapa O sea Que si estáis por la zona Aún llegáis A tiempo La masquetada A las 2 Tendremos La piroteña Tamariz A las 5 de la tarde Será la gala Del deporte De junta central fallera En el teatro De la placeta En el salón De la ciudad Del artista fallero Será la presentación Del libro Del 150 aniversario De la falla Lepanto Guillén de Castro A las 8 Se iniciará Esa Pólvora A la vespra Que Varias comisiones Que sabéis Que hacen Pirotecnia No tan Normal O solo En la masquetada O el castillo Nos preparan Las sábados Previos A fallas Hoy Y el próximo sábado A las 8 Será el turno De pintor Segreyes Con la participación De la piroteña Vulcano A las 8 y media Piroteña Caballer FX Nos mostrará Su arte En maestro Gozalbo Conde Altea Y a las 9 Será el momento De acercarse A convento Jerusalén Para contemplar Lo que prepare La piroteña Aitana Y también A partir de las 9 Tendremos esas masquetas Nocturnas A las 9 Que el ayuntamiento Sabéis La descentralización De la pólvora A las 9 Podéis ver Enza y Día A pirotecnia Caballer FX En Nazaret A pirotecnia Turis Y a las 11 En Jesús A la pirotecnia Mediterráneo Y vamos con las juntas Locales Porque se han creado Los primeros premios De fallas intercomarcales Que agloba A las juntas locales De Moncada La Pobla De Farnal Giria Beterap Benaguasil La Eliana Pobla De Baibona Y Vetera Ha tenido la iniciativa De creer estos premios Para Bueno pues no solamente Competir Entre los de su localidad Sino buscar un poco más De competencia Con el resto De estas juntas locales Y el ayuntamiento De Xativa Que ha anunciado Que destinará 122.000 euros A las fallas de Xativa En este año 2022 100.000 Son al presupuesto anual De junta central fallera De junta local fallera De Xativa Y otros 22.000 Para los premios De los monumentos falleros Y en Borreana Hoy se celebran Las tradicionales Cabalgata de Ninot Y Cabalgata de Ninot Infantil Con dos horas De antiración Sobre el horario Que venía siendo Habitual Que será a las 8 Hoy La cabalgata de Ninot Y el domingo 5 O sea el domingo mañana A las 4 y media De la tarde Pues Todo es esto Todo es esto Esto es esto Esto es todo Queridos amigos Nos vemos Os dejo ahora Con Jan Benny Con las entrevistas Y en cuanto podamos Con esa más fredad Y si podemos Os traeremos Las impresiones Del Pirotecario Bueno un día más Aquí en la plaza Del Ayuntamiento Hoy Hoy Dissabte Lo anemos a hacer En Valencià Porque usted Es Valencià Parlant Y el Yo soy del Cabañal El año pasado Le vas a hacer yo Ferla Porque la vas a hacer En usted también Pero a través de Zoom Y le digo una cosa Lo ve 5 años más jove En Guay Porque el año pasado Se vea Molto a Platanat Se veu que me va a la marcha Sí Y fa dos años Es la primera mascleta Que se va a llevar Per culpa de la pluja Sí Tenemos un récord Que somos la única mascleta Que le han suspens En la plaza de l'Ajuntamiento Dos voltes En el mateix año Porque coincidía que el día 20 Que ahí ya no sé si dissabte o domenche Entonces bueno pues esta la farem el día 20 Y claro Y vingüe la pandemia Y también la varen suspendre Bueno pues una pregunta Bueno pues una pregunta Com te primer instalada la mascleta hoy Bueno hoy Porta Bueno ya no es una sorpresa La mascleta está dedicada al pueblo de Ucrania Que por eso hayan estos banderas Ya lo he visto en el moco Ya lo he visto en el moco Porque usted no le he dicho el nombre al principio Pero usted es Vicent Carcí Vicent Carcí Molt bé Que representa el disparar así En la plaça de l'Ajuntamiento Sí Para nosotros Pues representa lo que Para cualquier pirotécnia Vindre así a la plaça de l'Ajuntamiento Es un plus Es una ilusión Que todo lo que le gusta a la pirotécnica Es disparar en la plaça de l'Ajuntamiento Y por fin Dani Tamarit Que se dedica toda la vida A la pirotécnica Pues era un somni Que él tenía De estar así También Cuando te ixes por fuera Pues dius que actúes en la plaça de l'Ajuntamiento Y eso ya te da un prestigio Que es indudable Que es necesario Dóna peu a la siguiente pregunta ¿Tenemos actos en enguany Pero así por la región O por España? Sí, sí, sí Bueno, ahora en falles Disparem Creo que son 43 masclatades El día de San Josep Mare meva, ya está bien Así, este matí N'hi havia més de 20 persones Treballant Porque todos volviem venir En los hospitales En los aeros Espero que le agradi a la gente Magnífico Afortunadamente Había un listado de 500 personas Para aportar a Valencia Y la asociación Porta más de 25 años Fent la llavor De acollimiento familiar Y ahora va a ser un otro acollimiento De tal manera Que nosotros Tornaremos el dilluns Es que érem L'aventura ha començado El dilluns en Ucrania Y aplegaremos el dilluns a Madrid En un avión fletado Por el gobierno espanyol Entonces Mira, la meua dona Aplegó Se cambió de ropa Se duchó Compró un billet Y ha vuelto allí ¿Por qué? Porque habla ruso Habla ucrania Habla polaco Habla espanyol Y la suya presencia Allí es imprescindible Para mí es un día No sé cómo definirlo Trist Y alegre Al mismo tiempo Dolce y amar Porque Está todo el pueblo Ucrania Sí Pero la meua dona No está La meua dona Dio que si está allí Traballando Y salvar un chiquet Pues ya es suficiente Ya vale la pena Y yo demano Que aquellos Que tengan una vivienda Que no gasten En un pueblo O sea Ahora El acollimiento No es de chiquets Que es pueden portar A las familias Ahora El acollimiento Es más complicado Porque esos chiquets Venen en la madre Entonces En estos momentos Nos falta Economía Y nos falta Viviendas Para que puedan Estas personas Continuar Una vida ¿A dónde tienen que dirigirse Para hacerlo? Lo mejor Es entrar En la página web Juntos Por la vida ORG Allí está explicado Todos los programas Que hacemos Porten 6 años Fent ya programas De reinserción social Porque eso Ajuda al refugiat Porten 6 años Fentó en Ucrania Porque la guerra De l'Est Ha desplaçat A molta gent Y allí también Dedicado a los demás Muchas gracias Y a todos los espectadores Que nos están escuchando Hasta demas Gracias Y no podía faltar Nuestro crítico Pirotécnico Oficial De Universo Ayer Ya yo Boro ¿Cómo está Boro? Yo estoy muy bien Estupendamente Me alegre de que estigues bien Todos los días Bueno Contan Contan ¿Qué te va a parecer La mascleta de ayer? Muy buena La mejor A la fecha La mejor Porque no tenía Para mí Técnicamente Ningún fallo Va estar Tirar D'una forma extraordinaria No en un matín de otra Tan bien tirar Como esta Porque no tenía Ni pauses Ni moment De duda Res Estía Muy, muy, muy Bien tirar En muy de fuego Y Tenía un puntet D'algunas novedades Muy interesante Muy buena Y para mí La mejor Hasta ahora Hasta hoy Se notaba Yo creo que se notaba La mano De Lluís Brunchu Que Encara que la pirotécnica Es zaragosana Pero Es el net de Brunchu Y son 150 Y son 150 años De pirotécnia Y se nota La mano Muy bien Pues Esta es la valoración De Salvador Demà torne Eh Que voy Todos los días Voy la teua La teua La teua Valor Igualte Vosatras así Si no Si plou No pingues Eh Muy bien Y me vengo aquí Muy buenas Con esta maravillosa peña La masquetá La peña masquetá Que tenemos Hoy estoy con Con Pablo Con Pablo Que es Es el suyo Que es su cumpleaños Felicítalo Pues claro que si Vamos a cantarle todos Venga va Una Dos Y tres Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que deseamos Pablo Cumpleaños Feliz Bueno Oye Gracias Oye que alegría Pasar un cumpleaños Aquí viendo la masquetá Y rodeado de toda esta gente Ahí estamos Esto es lo más bonito que hay Pues un abrazo a toda la peña de la masquetá Y nos vamos viendo estos días ¿Vale? Venga Continuamos Vamos un poquito para allá Que hoy me he tocado hacia aquel lado Eh ¿Cómo estén? Os veo Patín Os veo padeciendo Nos duele todo Una vergüeña Si eso no hubo Ningú De que parles De que parles Que vos No que me conté Euro de la masquetá ¿Quiénes ganan este niu? Yo vengo a Del madrida Que es un conchín de petardos Que tienen ahí en la mano Muchas gracias Me mat Y me vengo hacia aquí Porque quiero Saludar A mis buenos amigos ¿Cómo estás? Muy bien Bueno ya tenía ganas de verte Porque Habíamos coincidido estos días Pero no había Por cuestiones de tiempo No habíamos podido entrar Y bueno Está maravillosa Gente Que se junta año tras año Aquí En esta valla Bueno antes Esta vez más para allá Pero como se han puesto La caseta de los cascos La han puesto delante Os ha tocado desplazaros un poquito Para ver la masquetá Y bueno Tengo que decir Que esta peña Va recibiendo Va incrementándose Día a tres días Con aportaciones de gente De toda Europa Y de más allá incluso Buenas ¿Cómo estamos? Muy buenas Estamos Estamos muy contentos De volver a estar en la plaza Después de dos años Y ojalá Se pueda mantener Todas las fallas Y estemos tranquilos Muy bien Y como contábamos Esperando la llegada De tantos y tantos amigos De tantos y tantos sitios A partir del sábado Llega Alemania Austria Suiza Uno de Francia Y dos italianos Y el lunes Ya tengo cuatro de Holanda También Bueno cuéntame ¿Cómo ha sido Estos dos años De que se suspendió La última masquetá El día 10 Y se suspendió El año pasado No hubo Habéis seguido Mantenido el contacto Supongo A través Sí, sí, sí Es que somos ya Aparte de Peña Y amigos Ya somos casi familia Nos mantenemos Contacto todo el año E incluso vamos De vacaciones Ahora en mayo Nos vamos a ir Un grupo A las Islas Azores En junio Vamos a ir A Festival de la Pirotécnica A Malta Qué guay Qué bien nos lo montáis Pues claro Y donde haya pirotécnica Allí estamos nosotros Muy bien Pues si no puedo ir yo Que no podré Seguramente Pues si no puedo ir Os doy un móvil Y me lo enviáis Por retransmitir Exacto Pues muchísimas gracias Y nos vamos viendo estos días ¿Vale? Vale, muy bien Muchas gracias A vosotros Y bueno Y encima nos invitan Todos los días A almorzar Y a merendar Y todo esto Así que son Bueno Esto es lo más de lo más El día de mi cumpleaños Pulpo El día 15 Pulpo Que es su cumpleaños Bueno amigos Como todos sabéis El ayuntamiento Normalmente Y las mascletas Son Frecuentemente Lugar para Expresar Reivindicaciones Y cosas Sabéis que Históricamente Las mascletas Se han ido Para venir bajo el balcón Y reivindicar muchas cosas Y como no La situación de Ucrania No nos puede pasar Desapercibida a ninguno Y un numeroso grupo De rumanos Ucranianos Perdón Residentes en Valencia Están aquí Para mostrar Pues lo que todos pensamos Que pare la guerra Que venga la paz Y que toda la pólvora Que se lance Sea pólvora de paz Como lanzamos aquí en Valencia Estamos con una De los representantes Muy buenas Muy buenas Tardes ya Hola Buenas tardes Soy Elena Elena Supongo que Estáis todos Muy Preocupados Por lo que está ocurriendo Y bueno Sabéis que estamos Todos con vosotros Sí, claro Y estamos Muy nerviosos Muy preocupados Por la situación Que hay en Ucrania En este momento Y sinceramente Agradecemos un montón El apoyo De España De Valencia En concreto Porque nos apoyan Muchísimo Los vecinos Los compañeros De trabajos Y todo el mundo Nos apoyan Mucho La verdad Que allí Se ha quedado La familia Estamos Preocupados Por ellos Están extendiendo Una gran bandera De Ucrania Dejamos que la extiendan Que cubra Esta zona De la valla Y aquí tenemos La verdad La verdad La verdad Que nosotros Notamos El apoyo De ustedes Del pueblo Español Y lo agradecemos Un montón Muchísimas gracias Por todo lo que Hacen por nosotros Gracias a vosotros Y dentro de lo que Podéis disfrutar De la más clara Intentamos Intentamos Gracias A ustedes Pueblo Olvidado Azucena Pilar ¿Y suerte de las fallas? Colinas Turia Bueno Supongo que Emocionadas Por estar aquí En la vallita Para ver La maglera De la plaza Mucho movimiento Música Alegría Buena comida Y buena compañía Así que Tenéis que animaros ¿Qué se ha dejado? ¿El qué? Se ha dejado Algo se ha dejado Seguro que hay en el San Antonio No, no se ha dejado nada Todo lo que ha dicho Es lo que va a haber Muy bien Pues yo Os pediría a las dos Que hagáis un llamamiento A todo el mundo Para que os visiten en fallas Que yo creo que Es un buen sitio Para ir en fallas Pues sí La verdad es que sí Porque realmente En Valencia Hay mucho movimiento Pero también En otros pueblos Como puede ser San Antonio de Benajeder Se puede encontrar Un buen ambiente Buena música Buena comida Y buenos fallos Pues que vengan a disfrutar Y a pasarse lo fenomenal Pues la gente Tenéis que disfrutar Sois vosotras Que es vuestro año Y hay que vivirlo a tope ¿Vale? Muchas gracias Bueno pues ahora sí Ahora sí Ya estamos entrando A ese momento En el que va a empezar La mascleta Perdonadme Pero estamos un poco hoy Un poquito Un poquito preparando Cosas que tenemos esta tarde Ya sabéis Esta tarde En riguroso directo Tenéis la gala del deporte Estad muy atentos Porque vamos a dar Toda la gala íntegra Y tenemos muchas ganas Tenemos muchas ganas De que la podáis disfrutar Con todos nosotros Y en riguroso directo Ya sabéis Que Universe Fire Siempre intenta estar en directo De esos grandes acontecimientos Y en este caso La gala del deporte También están muy atentos Porque mañana Estaremos en el Can de la Estoreta Gracias a nuestro compañero De la Mior Festa Gracias a Rafa Estaremos también En riguroso directo Gracias a nuestro compañero Marcos En la gala juvenil Y también estaremos En riguroso directo Por si acaso No queda claro Por la tarde En la cabalgata Del Foc Perdón En la cabalgata Del Ninot Y luego también Tendremos esa Mecha correguda De la falla De una de las últimas fallas Que se instauró Black Gamed La falla Black Gamed Ya sabéis Que estaremos también En riguroso directo Gracias a nuestro compañero Rafa O sea Mañana vamos a estar Muchísimo Muchísimo conectados Con todos vosotros Ya sabéis Desde Falles y Tradiciones Valencia Mítica Y en este caso La Mior Festa Y ahora sí Os dejamos Con la plaza Del Ayuntamiento Y ahora sí ¡Suscríbete! 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 La pirotécnia Tamarit de Valencia se estrena hoy en la plaza después de no poder disparar en 2020 a causa del vent. Señor pirotécnic, ¡puedo comenzar la masleta! ¡Puedo comenzar! ¡Puedo comenzar! ¡Puedo comenzar! ¡Puedo comenzar! ¡Puedo comenzar! ¡Gracias! 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 Hasta ahí teníamos esa mascleta de hoy, la verdad, bueno, aún creo que tenemos imágenes, esperad un momentito, a ver, a ver, a ver, ahí tenemos ahora las imágenes de esa plaza del ayuntamiento. Gracias. 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 Adiós, amigos. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en El Vestidor Faller. JAF Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. JAF Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96 113 77 31 o 677 92 02 30. Búscanos en Facebook. JAF Inmobiliaria. Atenta y eficiente. Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión. Cabina DJ. Orquestas, pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas. Baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental. Instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo. Info arroba blackorwhite.es. Visite nuestra web. www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White. Porque cada evento es único e irrepetible. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Vuelve a la Feria Long Costallera. Los días 26 y 27 de marzo en Hotel Sorolla, zona Palacio de Congreso. Ven y aprovechate de las mejores ofertas. Vuelve a la Feria Long Costallera. 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 Vuelve a la Feria Long Costallera.